Para continuar señores, acá las cámaras de Gran Faraón están grabando este evento y estamos transmitiendo en vivo Este concierto jamás lo vamos a olvidar Jamás Muchas gracias por todo Aquí está El Lissi Tengo el alma destrozada Tengo el corazón partido No me llega el olvido Para dejar de llorar Canto a Borges llenado Canto morido de malo Por tu culpa mi esposa Es tu culpa ese dolor Amigos traigan cerveza Quiero tomar para olvidar Amigos traigan Quiero matar este dolor Amigos traigan cerveza Quiero tomar Amigos traigan cerveza Quiero matar este dolor Y así va Hey, 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 hey El bracito de pandillo Y nos vamos A Colombia A Senado Nos vamos a Colombia Sigue loca, cabrón Tengo el alma destrozada Tengo el corazón partido No me llega el olvido No me llega el olvido Para dejar de llorar Tanto amor que yo te he dado Tanto amor y todo el malo Por tu culpa mi esposa Es tu culpa ese dolor Cantamos amor que yo te he dado Amigos traigan cerveza Quiero tomar para olvidar Amigos traigan Quiero matar este dolor Amigos traigan cerveza Quiero tomar Amigos traigan cerveza Quiero matar este dolor Y arriba Y ahora sí Escribiste el nombre bien Y si no tomas la cerveza Es tu culpa de ti Mi amor Porque tú no vas a hacer hablar De tu amor Sabotaje Y nos vamos a Puerto Rullarro Y nos vamos a Brasil Amigos traigan cerveza Quiero tomar Ese pasito Amigos traigan Oye El pasito del baterista De expreso Está bueno Quisiera ¿Dónde están las chenas arriba? Las chenas arriba ¿Dónde están las cervezas arriba? Las cervezas arriba Y cantamos Dice Los músicos ¿Dónde están mis grandes amigos? Los músicos Por favor Un gran respeto A los grandes amigos de la paz Esta canción cantamos todos Dice Amigos traigan cerveza Quiero tomar No se escucha Amigos traigan cerveza Quiero matar Eso Amigos traigan cerveza Quiero matar Para olvidar Amigos traigan cerveza Quiero matar A ese mundo El pasito de la baterista De expreso Y aparece el bailarín De Maroyo Manos arriba Manos arriba Beso Manos arriba Beso Manos arriba Beso Igualito que Maroyo Igualito que Maroyo Igualito Y ahora sigue Por último Saltando, saltando Eso Saltando, saltando Eso Saltando, saltando Eso Y las manos Y las manos Las manos arriba Con la presencia Y las manos arriba Y ahora sí Todos señores Y las manos arriba Y con la mano La palma La mano La mano Las manos Las manos Las palmas Así que está Para olvidar Vivo Sergio Elipsis en vivo Ey 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 Eso Báile Es el corazón de Bolivia Báile Nació Cachai Olé Las manos Sonríe Dice Las manos Eso Eso Yo soy de mi reino Más El millar Con traición Contra que Con dolor Con la muerte De nuestro amor Enfocaste A tomar A tomar Para olvidar No tuviste compasión El millar Sin quedar Enfocaste Enfocaste Tráigame Cerveza Cerveza Para tu Que quiero Olvidarla Para tu Llorar Enfocaste Tráigame Cerveza Eso Que quiero Olvidarla Para el mojo De acá Y las manos Y las manos arriba Manos arriba Manos arriba Manos arriba Manos arriba ¿Dónde están los grandes amigos? Colegas músicos de La Paz Feliz aniversario Arriba Arriba la manito Eso Arriba la manito Eso Las manos arriba Eso Chiqui Arriba Bolivia Chiqui Chiqui Amor, amor Imposible Que la unión Terminara Con traición Con tragedia Con dolor Con la muerte De nuestro amor Para empujarse A tomar A tomar Para olvidar No tuviste compasión Terminaste Tu corazón Y dice Traigame Cerveza 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 Que quiero Olvidarla Para no llorar Sigue, sigue, sigue Traigame Cerveza 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 Que quiero Olvidarla Para no llorar Saltando Bolivia Saltando 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 Eso Para la radio galáctica Un saludo Para Blay Para la señora Teresa Y dice Solando Tráigame Cerveza 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 Tráigame Cerveza 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 Para tomar Para no llorar E, R, E, S, I, 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 S, S, I, 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 S No necesito un enemigo, la brucha de Roma, la brucha de los grupos Roma, la brucha de los chicos En la nación que están, el tío Pato ¡Vuelve! ¡Vuelve! ¡Sí! ¡Oye, Longo! ¡Saltando, saltando! ¡Saltando, saltando! ¡Eso! ¡Saltando, saltando! ¡Eso! ¡Saltando, saltando! ¡Eso! ¡Cúmelo! Tristeza, tristeza, llanto y soledad Prisiones y engañas, eso me dio la vida Trist, vicino, vivir para sufrir Tan corta es la alegría y tan largo es el dolor Sufrir, sufrir, todo es sufrir Llorar, llorar, todo es llorar Sufrir, sufrir, llorar, llorar, todo es llorar Eso Y el que no salta es un chileno salta no Sultando, saltando, saltando, eso El que no salta no es chileno Salud, salud, a los amigos de Fresno Increíble en el que no salta, dice Sué Tristeza, tristeza, llanto y soledad Prisiones y engañas, eso me dio la vida Tristeza, vicino, vivir para sufrir Tan corta es la alegría y tan largo es el dolor Sufrir, 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 llorar, todo es sufrir Sufrir, sufrir, todo es sufrir, llorar, todo es llorar Sufrir, sufrir Llorar, todo es llorar Sufrir, todo es sufrir Llorar, llorar Todo es llorar Muchas gracias a la paz Por todo el que hay en el mundo Máileros siempre De emoción, de emoción Y ahora sí, las manos han ido vigente Manos hacia, eso Manos arriba, eso Manos arriba, eso Manos a la compadre de su niño castillo Hey, 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 eso ¿Dónde están los hinchas, el Bolívar? ¡Bot, bo Bolívar! ¡Bot, bo Bolívar! ¿Dónde están los hinchas, el tigre? Tigre, tigre Guanzarrián 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 No me hubieras dicho toda la verdad Eres culpa de tu amor Ese borracho con las calles Guanzarrián 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 Las manos arriba Grazo En todo el mundo En Sergio Los Cuberinas Adicis Y ahora sí Las buenas salidas Uh, ha, uh, ha Uh, ha, uh, ha Eso Curria Uh, 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 uh Uh, 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 uh Uh, 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 uh Uh, 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 uh Dice Por fin ya tú me has dado Yo tanto enamorado Tanto, tanto he llorado Pero tú no me has mirado El tiempo está pasando Yo no puedo esperarte Dame un punto de esperanza Que me muero por amarte Amame Eso Amame Dale gusto a mi corazón Amame Eso Amame Dale gusto a mi corazón Hey, oh Eso Oye Oye Y si volvemos a grabar Amame ¿Dónde están los bolivianos? Cercando, cercando Soltando, soltando Eso Soltando, soltando Eso Soltando, soltando Eso Gran favor Arriba Arriba Solo venga tú me has dado Y yo tanto enamorado Tanto, tanto he llorado Pero tú no me has mirado El tiempo está pasando Ya no puedo esperarte Dame un poco de esperanza Que me muero por amarte Amame Un poquito amame Amame Dale gusto a mi corazón Amame Un poquito amame Amame Dale gusto a mi corazón ¡Dale gusto! Hey, 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 hey Arriba la paz Sonido castillo Amame Amame A ver que estamos Amame Eso Amame Dale gusto a mi corazón Que cancieta Increíble Tiempo que tienen Los juveniles Del Bimsy Muy pronto hacemos Muy pronto hacemos Mierda No sabía Eso Solita Amigo Mierda ¿Ya para vos? ¿Para loco? ¿Gana sí? ¡Ya! ¿Dijanos que ganas? ¿Los? Juventud y las alicis En vivo, rico Y la cosa merece que Un sonido, un sonido Un sonido, un sonido Un sonido, un sonido Sé que va a doler Sé que va a costarme Pero aunque me duela Yo te voy a olvidar Lo que hiciste daño Probaste conmigo Será muy difícil Poderte perdonar Aunque llore sangre Yo te olvidaré Aunque llore sangre Aunque llore sangre Yo te olvidaré Aunque llore sangre Juro te olvidaré Y te juro que amor Aunque llore sangre En mi corazón Me da perdón Y no me sabe ¿Quién te va a pagar? No me sonido ¡Sontando! 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 No sé que va a doler Sé que va a costarme Pero aunque me duela Yo te voy a olvidar Lo que hiciste daño Probaste conmigo Y era muy difícil Poderte perdonar Aunque llore sangre Yo te olvidaré Aunque llore sangre Juro que olvidaré Aunque llore sangre Aunque llore sangre Juro que olvidaré Aunque llore sangre Juro que olvidaré Aunque llore sangre Yo te olvidaré Aunque llore sangre Juro yo olvidaré ¡Ey! 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 Como que llore sangre mi amor Lo pide con un sol Y lo vamos a ser yo dice Lo que llore sangre es lo que yo soy ¡Ey! 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 ¡Ey Que soy otra vez enferma de dolor Ahogado entre lágrimas por amor, por amor Sin pesar yo te entregué mi vida, mi corazón No pensé llorar jamás por tu amor, por tu amor Que todo fui yo ciego Todo te lo di, todo lo perdí Que todo fui Y es que tonto fui Al creer en una paseña Que me castigó mi corazón Como me arrepiento de amor Y la mano se arriba la paz Y la mano se arriba la paz Te entregué mi vida, mi corazón No pensé llorar jamás por tu amor, por tu amor Que todo fui Que ciego fui Todo te lo di, todo lo perdí Que todo fui Todo te lo di, todo lo perdí Que todo fui Que si algo fui Que si algo fui Todo lo perdí Muchas gracias en la paz El tío Pato El tío Pato El tío Pato Por siempre Por siempre Por siempre Por quererte sufro, por amarte lloro Ahora estoy sufriendo, no quiero vivir Ahora estoy llorando, ahora estoy sufriendo Cuando te marchaste, dejando mi amor Cómo pude amarte con todo mi amor Cómo pude amarte y otra vez Cómo pude amarte con todo mi amor Cómo pude amarte y otra vez Como Julián Cuando se vea que le traece más A los amigos de Santa Cruz Grupo Penumbra Como los sonidistas esta noche Porque de ti sufro por amarte y lloro Aún estoy sufriendo, no quiero vivir Aún estoy llorando, aún estoy sufriendo Cuando te marchaste, dejando mi amor Cómo pude amarte con todo mi amor Cómo pude amarte y otra vez Cómo pude amarte con todo mi amor Cómo pude amarte y otra vez Cómo pude amarte Cómo pude amarte Cómo pude amarte y otra vez 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 ¡Gracias!